¡A ver, mira Alfred! Nada, los bailarines que nos ponen cachotras cuando hacen el... ¡Ah, Maya! ¿Qué dices? No es verdad, no es verdad, no es verdad. Nada nos puede frenar. Y siente que la música nunca termina, sigue creando melodías, que lo bueno está por llegar. No os relajéis, olvidaos de todo lo que habéis visto, oído y centraos en esto. Ya tendréis tiempo luego, cuando salgáis. Yo os lo digo, tened cuidado en cómo decís las cosas. Sí, sí, pero si no... Porque es fácilmente interpretable a que esta canción no os gusta un culo y estáis aquí haciéndola porque eso os obliga y que esto no es mi estilo. No, 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 porque si no queréis hacerlo... Es que yo os lo digo porque... Oye, cerramos la barraca y os vais a casa. Vale, vale, vale. Vale, vale, voy, voy, voy. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cuéntame! ¿Qué pasa? Ah, vale, vale. Camina, da un paso al frente y respira, es un regalo de la vida, nada nos puede frenar, nada nos puede frenar, un reaños feliz. ¡Bien! ¡Bien! Camina conmigo y sueña en voz alta, seré tus alas, tú solo salta y canta, acompáñame en este viaje de la vida, tu voz es lo único que me hace falta. Y siente que esta música no tiene final, cada nota, cada golpe de la instrumental, es un latido que sin cada uno de vosotros no tendría sentido. Camina conmigo y siempre estaba de bromas, en plan, no sé, te lo juro, era como mi mejor amigo aquí dentro y es una puta mierda. ¡Ey! ¡Venga, va! ¿Qué? Es por reír ese pedo. ¡Por favor! No te preocupes, nada. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Me he asustado. Es que... ¡Por favor! Y siente que la música nunca termina. Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Lo bueno está por llegar Camina